El cuerpo. Este es un capítulo de Viaje más allá de las palabras, un libro de Haskell en comunión con Yeshua. El capítulo se titula El cuerpo, como hemos dicho, y dice así. Saludos de nuevo. Soy Yeshua. Hoy vengo a seguir contigo mi comentario sobre un curso de milagros. Te he hablado últimamente de cosas que no existen. ¿Qué es el mundo? Cuando preguntábamos, el mundo no es de tal modo o de tal otro, te dije, y te hablé de pecado y culpa que tampoco existen. Hoy te hablaré de otra cosa que te aseguro que en verdad no existe. Hoy te hablaré del cuerpo, de eso que percibes muy a menudo en esta tierra como siendo lo que tú eres. Pero no es así. El cuerpo no es tú. El cuerpo no puede ser tú. El cuerpo y su destino, ya sea que viva o muera o que esté saludable o enfermo o que te produzca placer o dolor, nada de ello está relacionado con lo que tú eres como hijo de Dios. Abre comillas. El mundo que veo no alberga nada que yo desee. Cierra comillas. Esto era la lección 128. Si recuerdas, te he hablado de esta manera. Y concretamente el mundo que ves incluye al cuerpo, que realmente no alberga nada que tú desees, pues nada en él tiene ningún efecto sobre lo que tú realmente eres. Sin embargo hay un punto más allá de esto que necesita ser comentado y comentado varias veces. El mundo que crees que ves, lo ves con las imágenes de dentro de tu cerebro. Y ese cerebro es del cuerpo. El mundo que ves, crees que lo ves con tus ojos, tus ojos físicos. Y ellos son del cuerpo. El mundo que experimentas, crees que lo experimentas a través de tus sentidos. Sean tus ojos, tus oídos, tu nariz, tu boca, tu tacto. Y todo eso es del cuerpo. Escúchame bien, pues este mensaje es central para un curso de milagros. Nada de eso es verdad. En verdad, nada de eso existe. Cuando ves el mundo a través de los ojos que crees que tu cuerpo tiene, no ves en verdad nada. nada. Pero ciertamente sientes que sí ves el mundo. ¿Cómo puedo decirte entonces que eso no es nada? Las respuestas están siempre en tu valorar, puesto que ves aquello a lo que has acordado valor. Tú, en tu poder como hijo de Dios, tienes la libertad y la capacidad de crear cualquier cosa que desees experimentar. En realidad no eres un cuerpo. Nunca podrás ser en verdad un cuerpo. Y sobre esto no tienes elección. Sin embargo, puedes imaginar, tal como has hecho ya en un primer momento para poder venir aquí, puedes imaginar que eres un cuerpo. O al menos que tienes un cuerpo. No es así. El cuerpo es un velo, es una sombra. El cuerpo es una imagen falsa cuyo propósito es esconder de ti lo que tú realmente eres. En una sola palabra. Eres espíritu. Eres mente. Eres una idea de Dios. Y como una idea en la mente de Dios, existes y no puedes cambiar. Pues Dios no cambia su mente. No cambia de opinión sobre lo que Él ha pensado. Y por ello creado. Como una idea en la mente de Dios, eres absoluto. No se te puede afectar. Eres inmutable. Como una idea, simplemente existes. Tú no puedes estar confinado al espacio. Tú mismo sabes, sin tener que discutirlo, que tus propias ideas o pensamientos no pueden verse confinados a un único punto en el espacio. Tú no puedes ser confinado al tiempo. Y también sabes que tus propios pensamientos son independientes del tiempo. Pues, ¿acaso no puedes en un pensamiento llevarte al pasado, al presente o al futuro con simplemente imaginarte allí? Realmente sí puedes. Como idea. Como una idea eres independiente del tiempo y del espacio. Y debes permanecer así, de esa manera. Cualquier sueño falso que tengas y que parezca poder limitarte, que parezca poder convertirte en algo menor que una idea en la mente de Dios, ninguno de esos sueños falsos puede ser verdadero. El primer sueño falso con el que vives es tu creencia en el cuerpo. Has creído que el cuerpo es finito en el tiempo, que nace, vive y muere para desaparecer. Sin embargo, tú eres inmutable. No has nacido, no mueres y nunca desaparecerás. Simplemente existes. Has creído que el cuerpo cambia, que envejece, que se vuelve enfermizo, que gradualmente pierde fuerza y capacidades hasta que finalmente muere. Tú, en realidad, no cambias, no te debilitas, no te vuelves delicado, no desapareces. Has creído que el cuerpo te proporciona la comprensión del mundo, tu discernimiento acerca de lo que eres. Has creído que debes ser educado, ir a la escuela, escuchar a profesores y también que debes aprender por experiencia o por prueba y error, por así decirlo. Mas todo eso es un sueño falso. Pues una idea, que es lo que eres, una idea tiene un completo acceso a y forma totalmente parte de cualquier otra idea. No hay nada en toda la creación que pueda apartar de ti cualquier cosa que haya sido experimentada alguna vez, excepto por tu creencia en que tú no puedes alcanzarla. O sea, nada puede apartar de ti. Eso, salvo tu creencia en que tú no puedes alcanzarla. No hay nada que pueda apartar en toda la creación cualquier cosa que haya sido alguna vez experimentada, salvo tu propia creencia en que tú no puedes alcanzarla, encontrar esa cosa. Y ese es el velo al que me refiero al hablar del cuerpo. ¿Tú crees que a tu cuerpo le lleva tiempo aprender y experimentar? Eso no es así. Sucede para siempre que tu cuerpo no es nada más que un instrumento que te sirve a ti, a su amo y que te sirve de una manera absolutamente perfecta. Tu cuerpo está ahí para ti y hace por ti exactamente lo que imagines que haya de hacer. Tu cuerpo no puede nacer a menos que tú, espíritu, co-creador con Dios, elijas por ti mismo tomar una forma imaginaria y nacer. Y entonces realmente parecerás haber nacido. No puedes aprender nada, no puedes olvidar nada, no puedes concebir o dejar de concebir ninguna idea sin que primero tu espíritu con un discernimiento pleno y en su propio nivel de verdad elija la ilusión de que tú entiendas o no entiendas para que tú puedas o no puedas aprender. Y entonces tu cuerpo, como fiel servidor que es, representa exactamente lo que hayas elegido. No puedes nunca volverte enfermizo, débil, frágil. Tú realmente no te puedes ni siquiera morir sin que ello no sea antes tu propia elección. Dicho en una forma con afirmación, sólo puedes volverte enfermizo, débil, frágil, incluso sólo te puedes morir cuando antes ha sido tu propia elección. Todo eso. Seguimos. Y cuando digo tu propia elección, la palabra tú debe ir con mayúsculas, pues se refiere a tu ser único, a tu yo real, al espíritu o la mente, al Hijo de Dios. Hermanos míos, aprended bien esta lección. Permite que esta lección, permite que mis palabras fluyan dentro de tu ser una y otra vez hasta que vayas más allá de ellas, trascendiendo los pensamientos de tu cerebro y aún más allá de las emociones, hasta la experiencia. Y cuando tú, en un nivel que trasciende el de tu pensamiento, experimentes lo que te acabo de decir, comprenderás verdaderamente, aunque sólo sea por un instante, que no eres sino una idea, un pensamiento, y que por tanto eres libre de estar en cualquier parte y en el momento que tú quieras y en la forma que elijas. Y tu cuerpo responderá en un perfecto acuerdo a cualquier cosa que desees. Vigila siempre tus pensamientos con atención y diligencia hasta que contemples cada experiencia que tu cuerpo parece brindarte con la comprensión de que eso no podría existir a menos que tú, espíritu, hijo de Dios, te hayas primero dignado a que ello sea así y hayas ordenado al universo que obedezca. Si tan sólo supieras el poder que tienes como hijo de Dios, arriba dije ordenado al universo que eso sea así. Y eso es exactamente lo que quise decir. Tú, como espíritu, como el hijo de Dios, como co-creador de todo lo que es, sólo necesitas pensar en el nivel de tu yo real y ese pensamiento se convierte en una orden para todo el universo. Y el universo no es que se vea forzado a obedecer. Más bien el universo se regocija, pues el universo es tú en verdad. Es tú en tu unicidad. Es parte de ti y es uno contigo. Y siempre cualquier cosa que tu yo verdadero piense siempre es celebrada y honrada instantáneamente a través de la creación, de toda la creación. Ah, pero el cuerpo, el cuerpo es tan frágil y parece tan débil, parece estar tan acosado por una miríada de influencias externas que a capricho podrían cambiar lo que él quisiera experimentar. El sol sale y te sientes forzado a entrar en calor, quizá demasiado. Y si la nieve cae, te sientes forzado a sentir frío, también quizá demasiado frío. O si el viento sopla, te sientes forzado a sentir el viento. Tú imaginas hermanos en cuerpos, en sus cuerpos que son ilusiones, unas ilusiones tan grandes como la ilusión que tienes de ti mismo. Y crees que sus cuerpos pueden dañarte, que pueden tener un efecto en lo que tu cuerpo hace o sobre a dónde podría ir. Pero te aseguro que nada de eso es así. Tu cuerpo actúa siempre, tal y como le indiques. En la gran unicidad de toda la creación, el viento no puede soplar sin que este hecho sea tú. El sol no puede brillar sin que sea tú. La nieve no puede caer sin que esto sea tú. Y ningún hermano puede parecer que tiene una influencia, ninguna, sobre tu vida a menos que sea tú. Y que ese hermano esté celebrando contigo el pensamiento que ha consistido en tu orden para toda la creación. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Estás aquí, ciertamente, en este mundo, aunque sea en tu imaginación. Quizá creas que debas suicidarte y dejar este mundo, pero eso no es necesario. Quizá fuera una tontería hacerlo. Pues lo normal es que vuestros suicidios sean realizados sin una intención ni un discernimiento plenos. Esas cosas que haces impulsado por el dolor y el miedo son simplemente eso, creaciones de dolor y de miedo. Y en verdad cosecharás ese dolor y ese miedo. Pues tal es el poder de lo que tú eres. Así que ciertamente parecéis estar aquí, en esta tierra física, en este cuerpo físico, todos vosotros. Y entonces, ¿qué harás con este cuerpo, este sueño falso, esta gran ilusión que parece limitar tus días y noches y brindarte frustración y dolor? Pues te recomiendo dos cosas. Y cuando yo las recomiendo, siempre comprende que tú eres el Hijo de Dios, que eres totalmente libre y que no te estoy diciendo que debas hacer esto. Siempre, siempre te digo que eres libre. Eres libre para vivir aquí, con miedo al sol, al viento, a la nieve, con miedo a que otros cuerpos dañen el tuyo, con miedo a la enfermedad y a la muerte. Eres libre de vivir con todos esos miedos. Sin embargo, no es necesario. Pero si tú, en su lugar, eligieras la paz, la alegría y el amor de los que tanto he hablado, ¿qué pasa entonces con el cuerpo? Primero, como te acabo de decir hoy, recuerda siempre que el cuerpo no es, en realidad, nada más que una expresión de eso que has creado con tus pensamientos a partir de tu mente, a partir de tu unicidad creativa en tanto que Hijo de Dios. Ahora bien, dado que tú eres el Hijo de Dios y no un cuerpo sino libre, ¿cómo entonces caminarás por esta tierra aparentemente en tu cuerpo? Te he dicho que el cuerpo, si es considerado y usado apropiadamente, es sólo un medio de comunicación. Y cuando digo apropiadamente, no quiero decir que haya bien y haya mal, correcto o incorrecto. Simplemente quiero decir que si quieres escapar de la miseria de esta tierra y encontrar la paz, entonces lo apropiado será esto. El cuerpo no es nada más que un medio de comunicación. En primer lugar, él te comunica a ti, en este sueño, aquello que hayas pensado en el sueño. Siempre puedes examinar lo que el cuerpo hace o parece hacer, lo que el cuerpo parece ver, lo que el cuerpo parece sentir, y él te dirá de forma fiable, te comunicará aquello que hayas pensado. Si tu cuerpo sufre dolor y está enfermo, reconoce que en tu pensamiento has imaginado estar así, enfermo. Si tu cuerpo sufre desgracias, reconoce que has imaginado y deseado que las desgracias caigan sobre ti. Si experimentas paz y alegría, reconoce que has pensado e imaginado paz y alegría. Entonces, el cuerpo te comunica a cada segundo lo que en ese instante has pensado, deseado y creado en tu imaginación. En una retroalimentación constante, inmediata, con lo que está pasando adentro. Así que, simplemente reconoce, discierne eso y nunca te olvides de que lo real es lo que está pasando adentro y no la apariencia externa. En segundo lugar, tu cuerpo, cuando es usado de forma apropiada, es un medio de comunicación entre tú mismo y tus hermanos. Pues has fabricado tus palabras y tus pensamientos, y siempre cada hermano conoce cada pensamiento que tú piensas y viceversa. Y a medida que sepas que dentro de este sueño, tus pensamientos se extienden a todos tus hermanos, a medida que reconozcas eso, que tus palabras te comunican con tus hermanos, que tu cuerpo representa eso que ha sido creado dentro de tu propio pensamiento, entonces, en ese sentido, es como puedes comunicarte con tus hermanos. Cuando te permitas a ti mismo soltar tanto como para decir no sé, entonces, el Espíritu Santo, que será una silenciosa voz, una vocecita dentro de ti, empleará tu cuerpo para la comunicación. Tus pensamientos, tus acciones, tus palabras, siempre comunicarán unicidad, cooperación y armonía. Tu hermano verá una mano extendida que le ayuda, alguien que camina a su lado en igualdad y en unicidad. No alguien a quien poder seguir, ni alguien a quien conducir, sino alguien con quien compartir igual y libremente. Tu hermano lo verá en ti y tú también lo verás en él. Del mismo modo, la lluvia, el viento, el sol sentirán la misma unicidad. Y tú sentirás dentro de tu ser una unicidad con todo este mundo, con su hierba y sus flores, sus nubes y su cielo y toda su belleza. Y tú, al experimentar esa belleza, comunicarás esa misma belleza hacia ti mismo y hacia todos tus hermanos, que realmente son ya tu ser, tú mismo. Entonces, reconoce que tu cuerpo es sólo el mensajero de lo que está adentro. Cuando hagas una pausa y estés en calma, la voz de Dios hará primero eco dentro de tu ser y luego crecerá hasta que hable claramente. Y esa voz será comunicada por ti, sin ningún esfuerzo ni lucha de ningún tipo, a toda la creación. Ciertamente tu cuerpo parecerá estar haciendo eso. Y en lo que concierne a la vida en este mundo, en esta ilusión, en este sueño, ese es el sueño que te liberará. El perdón en relación a tu cuerpo es darse cuenta de que él no es real, de que lo que le sucede, lo que sucede con el cuerpo, no tiene efectos en lo que tú eres, de que tu cuerpo no hace nada más que expresar y comunicar lo que está adentro. Cuando eso que está adentro se convierta en el discernimiento del amor y de la unicidad, entonces eso será lo que comuniques a todos tus hermanos y eso mismo lo experimentarás de vuelta. Luego esa paz, esa alegría y armonía te seguirán todos los días de tu vida. Y tú, como dijo un salmista hace muchos, muchos años, tú morarás para siempre en la casa del Señor. Bendiciones para todos. Eso es todo.